Todos tenemos metas y sueños a cumplir. Creo que si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Lo que sé de los sueños es que es el más grande motor para la motivación. Y este es el mío, mostrarte mi arte e inspirar tu corazón. Si te duele, convírtelo en pintura, en poesía, en música, en abrazos, en llanto. Pero no lo dejes dentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Permítanme presentarme. Me llamo Alberto, originario de la Ciudad de México. Soy artista autodidacta y creé este canal con el propósito de mostrar al mundo mi arte, que de entre tanto caos, al final siempre sale el sol. A continuación, los dejo con el proceso de cómo he dibujado a Katy Perry con lápices de colores. Para este dibujo he decidido optar por usar un lápiz 2H de la marca Stadler para el boceto. He utilizado el papel Tone Tandpaper de la marca Stratmore, que tiene un color amarronado para resaltar blancos y que, en lo personal, es un papel que me gusta utilizar, ya que permite mezclar colores con mucha, mucha facilidad. Para comenzar a emplear el color, es necesario atenuar nuestro boceto para tener un resultado más pulcro. Y para darle color y volumen a esta ilustración, estaré utilizando los lápices de colores Prisma Color Premier, por excelencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un principio utilicé el color Peach y Beige para base en el tono piel, pero después decidí usar los pasteles de la marca Pan Pasta para cubrir por completo los tonos de la piel. Seguido de esto, seguí utilizando los Prisma Color Premier durante todo el dibujo, tanto para mezclar como para detallar los sitios donde es difícil llegar para los pasteles, contrastar y seguir dando volumen en ciertas partes que aún necesitan. Siempre cuidando hacerlo de forma circular para que el resultado sea muchísimo más homogéneo al final. Realzamos algunas luces en donde haga falta y sombras donde sea necesario. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los negros los negros los intensificamos los cafés los intensificamos son las que requieren luces las vamos a intensificar y las sombras las vamos a intensificar todavía mucho mucho más para poder así tener mucho más volumen homogeneidad y un resultado más pulcro en nuestro dibujo. Gracias. 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 Este último pero no menos importante estaremos utilizando la pluma de gel blanco para resaltar algunas luces en lugares donde haya hecho falta yo lo utilicé en los ojos y en las uñas que es donde más siento que le dio vida al dibujo. Este último no lo grabé pero debemos de ponerle laca a todo nuestro dibujo cuando esté terminado. no olvidar nunca olvidar nunca olvidar. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final espero te haya ayudado en algo ver alguno de mis procesos no olvides dejar tu like y un comentario me serían de mucha ayuda pero sobre todo no olvides luchar por todos tus sueños un abrazo nos vemos en el próximo vídeo